¿A qué le tienen miedo? ¿De quiénes se ocultan? ¿Por qué se ocultan? ¿Miedo a qué, pupeñi, pu la mierda? ¿Estamos quedando sin lo que es nuestro? ¿Qué chole tú vintas o anteno? ¿Né tú la vintas más pu? ¿Inchipestú? ¿Y todavía le creemos al gobierno? ¿Todavía andamos a las hijas de ellos? ¿Hasta cuándo, pupeñi, pu la mierda? Y para terminar, que a nuestros jóvenes no se les olvide quiénes son nuestros enemigos. Y que los enemigos, pupeñi, pero los verdaderos enemigos, que no vivan en paz. Chau, tu mai, pupeñi. ¡Marí, chihuahuas! ¡Marí, chihuahuas!